Sale pues, aquí venimos los plebes de Culiacán Acompañados de mi compa José Vale Bajo las cámaras de mi compa Pedrito Fil Este corrito que se llama El Capitán Y dice más o menos así Porque ser famoso yo no quiero Así que calmado me la llevo Aquí lo importante es el trabajo Ya tengo trece años en el ruedo No tengo nombre pero sí clave Y mi apodo mejor lo reservo A todos esos que me conocen Saben quién soy sin decirlo Nomás miran que traigo pajada Una super de dorada en el cinto No se me asusten o se aceleren No más porque ven el juguetito Varios plebes aquí andan conmigo Soy Capitán y yo muevo el barco Y si por si algo se nos la vea En un ratito lo acomodamos Porque muy bien le entiendo al negocio Y no puedo andar un panfarroneando Y no puedo andar un panfarroneando Y los plebes de julieta Soy sinaloense y no se los niego Desde cuando nos enfiestamos Son dos o tres días que amanecemos Pero bien pendientes del trabajo Dicen que el perigo es color verde Pero el que muevo es de color blanco Nunca me ha gustado dar detalles Porque la envidia está muy cabrona Mejor me la paso calladito Paseándome en una chayelona A San Judal yo me la encomiendo Y mi virgen prendo veladora Aquí ya me paso a retirar Y le pegué un trago al Blue Label Porque hay motivos pa' festejar Porque el negocio va pa' adelante Y una cosa quiero aclarar Mi familia es lo más importante Y ahí quedamos con el Capitán Y ahí quedamos con el Capitán